Que difícil establecer eso que es la primera línea toda vez que no es un colegiado, no es un grupo ordenado, organizado porque algunos podrán decir bueno la primera línea es efectivamente la que se enfrenta a Carabineros porque Carabineros no ha sabido discriminar entre la protesta pacífica y la violenta entonces ellos se paran ahí y hay mucha gente que siente que efectivamente pueden protestar porque están estos cabros con los escudos y grandes piedras habrán otros que dirán bueno pero nadie les pidió que estuvieran ahí y terminan sitiando como dice el diputado acá el lugar es difícil poder llegar a un acuerdo porque finalmente las visiones van a estar siempre teñidas por lo que nos toca enfrentar o finalmente por lo que tenemos en nuestro interior y que creemos que apruebo, rechazo la constitución aquí y la constitución allá Nos tratemos de objetivar Yo creo que un buen humorista tiene que enganchar con el sentido común de su auditorio, de su audiencia Que lo hizo Lo hizo Entonces fíjate que el dato preocupante para mí es que las encuestas te dicen No es preocupante para mí que el 56% de hoy día quiera seguir movilizándose Yo creo que la movilización pacífica es completamente legítima Pero hay más de un 20% que te legitima la movilización violenta Y ahí está el punto De eso tenemos que hacer lo que me preocupa a mí es que es un hecho de la causa Que habla de que habla de nuestro fracaso como liderazgo político Es que tuvo que pasar lo que pasó para tres días después firmar el acuerdo Pero lo que pasa Pancho es que yo creo que hay que tomar las palabras también del presidente Piñera hoy día Que llama a empezar marzo en un ambiente distinto, sin violencia Y aquí quiero ser súper humilde pero nosotros desde la derecha hemos cedido muchísimo en este tiempo Desde el 18 de octubre en adelante hemos cedido nuestras posiciones ideológicas Hemos cedido muchísimo Hay muchas cosas que te están aprobando que ideológicamente a nosotros no nos cuadran Pero creemos que la forma de avanzar es llegando a acuerdos Pero hay otro sector de nuestro país político Que ante la violencia mira para el lado Y no podemos seguir permitiendo que miren para el lado Yo por ejemplo voy a presentar el día miércoles Una querella criminal contra los que incendiaron el café literario en Provencia Que es mi distrito Y hoy día lo hice en la mañana y lo vuelvo a hacer ahora Invito a los diputados de mi distrito a acompañarme a esa querella Porque uno puede decir lo que quiera con respecto a la violencia Pero las declaraciones se las lleva el viento Y aquí hay que tomar acciones contra la violencia Entonces yo invito a la diputada Nadal de Castillo Al diputado Vinter, al diputado Jackson y a la diputada Fernández A quien la acompañen el día miércoles a presentar esa querella contra que resulten responsables Ahí destruyeron infraestructura pública que usaban no solamente los vecinos de Provencia Sino que todos los de la región metropolitana quemaron 10.000 libros Y la verdad es que eso no se justifica de ninguna forma Y por lo tanto, si nosotros desde la política no rechazamos y hacemos acciones en contra de la violencia La verdad es que vamos a seguir en un mal camino